La Guardia Civil, en el marco de la Operación Mastín, desarrollada en la provincia de Cádiz, ha detenido a 24 personas pertenecientes a una red dedicada a asaltar viviendas de otras organizaciones para robarles la droga. Los ahora detenidos actuaban con violencia, utilizando armas blancas, espadas japonesas y ocultando sus caras bajo pasamontañas. En la operación se han registrado seis domicilios, donde se han incautado diversas cantidades de droga, como cocaína, ketamina, hachís y marihuana, además de los efectos para su preparación. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil